Dice la siguiente noticia que Putin anuncia una movilización parcial y abre la puerta al uso de armas nucleares. Meibor, esta movilización de Putin significa un paso adelante más en esa guerra, en esa guerra que todos sabemos que la última ofensiva no ha sido una ofensiva ucraniana, sino una ofensiva donde había elementos militares de Occidente con logística de Occidente, con armas de Occidente y Putin lógicamente al hórdago, está respondiendo con más hórdago y luego encima con el uso mejor de armas tácticas nucleares. ¿Qué puede pasar? Mira, no podemos imaginar lo que pueda ocurrir en un escenario en el que dos potencias, porque vale recordar que cuando Vladimir Putin hace ese señalamiento y amenaza con el uso de armas tácticas, pero que tienen un porcentaje nuclear, inmediatamente se ve la otra cara de la moneda, que son los Estados Unidos, donde en las Naciones Unidas se ha expresado un apoyo, pero que tal vez no habíamos visto en los últimos años a Ucrania y a su presidente, Volodymyr Zelensky. El hecho de que Rusia haya amenazado con estas armas significa que si bien en lo que se observa en los últimos prácticamente seis o siete meses, donde en las últimas movidas, y como tú bien dices, Ucrania parece haber ganado un espacio en la ofensiva, también es cierto que el anuncio de Vladimir Putin debe verse como la intención de Rusia de mantener la guerra por un periodo que a todas luces está muy por encima del tiempo que muchos habían previsto antes de que Vladimir Putin hablara. Aquí se está hablando, por ejemplo, de que la guerra puede durar seis meses, ocho meses, hasta el próximo verano. Y esto debido a que en estos momentos Rusia ya ha hecho un llamado al reclutamiento. Hemos visto todo lo que está ocurriendo en Rusia con los críticos y también con aquellos que, de alguna manera, apoyaban la guerra y apoyaban la posición de Rusia en Ucrania, pero que no están dispuestos a morir por Rusia e ir al campo de batalla. Pero en todo caso, Jesús, creo que esto hay que verlo con lentes muy abstractos, porque saben todos que Rusia tiene armas nucleares. También sabemos que Estados Unidos tiene y los países de la OTAN tienen. ¿Sería capaz Vladimir Putin de lanzar una bomba nuclear o armas nucleares tácticas? No lo sabemos todavía porque las consecuencias que puede traer esa decisión serían catastróficas no solamente para Rusia, sino también para toda Europa. Incluso hay expertos que han señalado que la catástrofe sería muy ampliada a varios continentes. Lo que quiere decir es que en estos momentos, y te digo que he consultado muchísimos expertos al respecto, no creemos que esa amenaza está basada también, dicho sea de paso, en lo que es la Constitución y las leyes rusas, que dice que si algún día Rusia se ve amenazada, no solamente por la OTAN, sino por cualquier otro enemigo, en autodefensa podría usar esas bombas. Ahora estamos hablando de un territorio que por ahora no es ruso y que tendría unas consecuencias nefastas, porque como tú dijiste al inicio de esta conversación, Ucrania no está sola, todo lo contrario. Quienes pelean en el campo de batalla están utilizando inteligencia norteamericana y occidental, armas occidentales de la OTAN, de los miembros de la OTAN, y estrategias y punto. Allí lo que hay de Ucrania definitivamente son los hombres, aunque inclusive dicen que hay algunos que están también graneados, que forman parte de los países de la OTAN. Y Vladimir Putin sabe hasta dónde estirar la cuerda, porque aunque muchos digan que está loco y que tiene problemas mentales, nosotros creemos todo lo contrario, y que esta posición que tiene ahora Vladimir Putin muestra uno su debilidad en el campo de batalla en un área específica, pero a la vez una fortaleza en el sentido de que él dice que va a mantener la guerra. ¿Con cuánto dinero y con cuántas armas y en todo caso con cuántos hombres cuenta? Se dice que eso está por verse, pero pareciera que todavía hay reservas en Rusia y esto obviamente le trae a la humanidad muchísimas más problemas. Meibor, lógicamente este reclutamiento de 300.000 personas ha provocado protestas en toda Rusia y lógicamente ha habido una gran represión por parte del órgano del Ministerio Interior ruso ante estas protestas, incluso ha dicho que a los detenidos lo vaya a llevar directamente al frente.